muy buenas a todos bienvenidos a otro vídeo más hoy os traigo un vídeo en el que voy a hablaros de los regalos que muchas veces se reciben por reyes sobre tema de acuarios porque los reyes van a buscar regalos muchas veces para los chavales en centros de mascotas en sitios incluso de jardinería que venden peces que venden cositas de acuarios y demás pero presentan varios problemas habitualmente urnas demasiado pequeñas que incluso vienen promocionadas en las propias marcas de esas urnas por ejemplo con golfis algo que obviamente no puedes meter un golfis en una urna de 20 litros bajo mi juicio ni siquiera podrías meter un golfis en una de 60 tendrían que ser en acuarios más grandes dicho esto tened en cuenta que hay un bulo que es que dice que los peces se adaptan a los acuarios y eso no es cierto hay peces que lo que hacen es que como no pueden desarrollarse completamente mueren en acuarios pequeños otros tienen comportamientos erráticos por ejemplo el darse golpes contra los cristales esto se ve muchísimo en los beta cuando se les meten veteras en las veteras que son de un litro de cinco litros se ve que el beta tiene comportamientos que no son suyos no son de su naturaleza eso se soluciona metiéndoles en acuario acorde a lo que necesitan por ejemplo un beta mínimo habría que meterlo en 60 litros tenéis un vídeo en el que explico lo que son 60 litros reales de los teóricos y yo cuando hablo siempre hablo de litros reales de que el pez para sí mismo tenga 50 60 litros como mínimo cuanto más tenga mejor también hay que entender que por ejemplo el beta vive en ríos no muy profundos pero sí con muchos metros para poder nadar cosa que si lo tenéis en un vaso de 200 mil litros no puede hacer igual que si lo tenéis en un acuario de 5 litros tampoco lo puede hacer dicho esto vamos al lío voy a ir visitando algunas tiendas y os voy a ir enseñando lo que me dejen o lo que pueda y en algunas va a ser solamente con fotos igual os iré haciendo voz en off para que lo veáis de momento ya he llegado a una vamos a ver qué nos encontramos por aquí es esto es lo que no puedes tener una venta un beta aquí ni peces en las redonditas ni nada esto vamos descartado ves en energía te lo pone plástico golfis tío aquí 8 litros tú crees que puedes tener un golfis ahora te digo yo que no y en este de 4 vamos menos todavía no pero esto está muy mal hay que otras cosas tiene mira uno aquí vale de 16 litros vale y te viene aquí con golfis tío dibujado esto no se puede tener en casa ni para golfis a lo mejor para gambitas pero vamos tampoco las tendría ahí sabes o este por ejemplo que es de mucha pasta pues no tío estos son acuarios súper pequeñitos tío aquí no puedes tener nada aparte que son caros vale y te cuesta una pasta vamos a mover un poco más para el lado esto ya es un poco más normal 86 litros aquí ya sí puedes tener un golfis por ejemplo en este que tiene 100 litros también este no y estos son pequeñitos y esto ya son cerrarios tampoco tema decoraciones aquí tenéis roca natural vale ahora aquí roca red lava bueno hay muchos tipos aquí tenéis raíces la raíz pues hombre que se te diga es cara de cojones pero bueno no deja de ser por lo menos natural mirad está por ejemplo menos cara vale cinco pagos y este vas al campo por pocos que piedras porque al final es lo mismo esto y luego aquí tenéis manado que esto es carísimo y yo esto no lo recomiendo para nada y menos de esta marca yo lo digo yo no hay que tenemos por aquí mirad decoraciones vale más de plástico son muchísimo más caras que gastarte cinco euros en una piedra es alucinante y ahora mirar las plantas vale unas plantas 10 pavos plantas a 20 18 mirad esta se parece a la colita de zorro como parecía o ya lo veis 18 euros unas plantas vamos a ver ahora las naturales para que veáis diferencia de precios y aquí tenéis algo de troncos con piedras pero vamos que esto es carísimo también todo hay otras tiendas que son mucho más baratas pero bueno aquí tenéis las plantas vale y un precio un lote de tres por siete euros muchísimo más barato la verdad aquí por aquí bueno ahí tenéis otras la nubia con tronco que si lo hubiera sin tronco pues igual es más barata mira a ocho euros la nubia vale y estas son caras son caras pues hay otras tiendas más baratas lo bueno la dracanea que esta no es para agua en serio lo digo yo pues se mueren rápido microsorum bueno ahí tenéis diferencia de precio de hacerlo natural hacerlo de plástico ya habéis visto aquí la diferencia de precio de poner cosas naturales a poner plantas de plástico es muchísimo más barato lo natural incluso en su cuidado habéis visto también el precio que tienen las urnas están carísimas este año parece un robo es un despropósito el precio general que hay de todo pero los acuarios es bestial o sea ahora sale todavía más caro que a euro el litro hace años era un euro por litro que era es uno de 100 eran algo menos de 100 euros incluso diría que estaba en torno a los 70 céntimos el litro ahora está casi a 2 euros y hay urnas que es que incluso a 5 euros el litro y de para arriba lo que quieras mucho dicho esto no tengáis acuarios pequeños no tengáis primero son más difíciles de cuidar y segundo no son buenos para los peces ya está